Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me caqué en el país, mala mía, siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tengo la vida, siempre molesto con la mía, así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, el auto me quiere y por eso me invita, esa vez en mi país te encontré.